Para limpiar y hacer el mantenimiento a tu magnífica ebolate crema, empezaremos por apagar la cafetera y desenchufarla de la corriente. Este proceso está estupendo para que tu cafetera siempre se mantenga en buenas condiciones. No uses productos de limpieza abrasivos, alcohol o disolventes ya que pueden dañarla, ni tampoco objetos punzantes o mallas de metal. Vamos a empezar vaciando el depósito de pozos de café, así que retíralo y tira los restos a la basura. Ahora, limpiaremos las piezas del depósito y la bandeja antigoteo con jabón suave y agua. Déjalas secar o sécalas con un trapo que no suelte pelo y vuelve a colocarlas en la cafetera de nuevo. Ahora, limpiaremos el interior de la máquina empezando por una bandejita roja que encontrarás aquí. Y con un pincel o similar, retirad los restos de café que queden en el cajón. Vuelve a colocar la bandejita roja y listo. Para limpiar la cafetera por fuera, uso un producto de limpieza blando, en mi caso el limpiador de De'Longhi y un trapo suave. Ahora, limpiaremos el infusor, así que retira el depósito de agua. Abre la tapa que se encuentra justo detrás y presiona como se indica en el infusor para sacarlo. Déjalo en remojo durante unos 5 minutos y después acláralo solo con agua debajo del grifo. Retira los restos de café donde va colocado con un pincel o similar. Y para finalizar, vuelve a colocar el infusor en su sitio. Cierra la tapa, coloca el depósito de agua y ya tienes lista tu magnífica ebolate crema para volver a preparar deliciosos cafés. ¡Gracias! Gracias por ver el video.